Hola, mi nombre es Pablo. El libro de escribir fue descubierto en Irán, en Mesopotamia. La primera historia de escribir con este libro de escribir fue la historia de Gibraltar. Es que la historia de Gibraltar y la historia de Gibraltar. Este es el primer día de la primera. La primera es la segunda. La segunda es la segunda. ¿Y qué es la mía? Me confío, no me confío. Ahora, ¿de qué ves? Julio, ¿qué es la mía? Este es el tema de la mía. ¿Puedes ver qué? El libro de la mía, como Pablo dice, es el primer tipo de escritor. Los jóvenes escriben en la mía con los pies. Los jóvenes escriben en la mía. Y aquí voy a escuchar a la mía con los pies. Vienen en la mía con los pies. ¿Ven? Gracias por ver el video.